y bueno después de ese café matutino ya es hora entonces de irnos rápidamente para nuestro vuelo del día de hoy así que acompáñame vamos pues este es el tráfico en la autopista que va de este a oeste en la ciudad de miami aproximadamente a las 6 y 30 de la mañana mucho tráfico como pueden ver de camino al trabajo así es todos los días y realmente no sabemos a dónde va a llegar este tema en tráfico en la ciudad de miami y si con lo anteriormente visto pensaba que el tráfico era pesado pues te presento al terror de todos los que vivimos en la ciudad de miami la autopista 826 más conocida popularmente como el palmetto no deja de ser un lindo espectáculo este amanecer en la ciudad de miami con el cielo con varias tonalidades las nubes la silueta de los fondos de los edificios de downtown la torre inconfundible del aeropuerto de miami y la pista 9 que es la que tenemos a la vista en estos momentos este puente carretera sin semáforos es un magnífico atajo que además de la vista nos ofrece la posibilidad de llegar mucho más rápido hacia el aeropuerto cuando nos deja en el terminal de carga prácticamente sin ningún tipo de tráfico como pueden ver a esta hora de la mañana por la ruta diaria que tomamos el trabajo es posible observar todas las pistas del aeropuerto de miami además de la pista 9 que les mostré anteriormente aquí se encuentran ubicadas las pistas 12 08 izquierda y 08 derecha del aeropuerto de miami correspondientes a su sector norte ya casi llegando a mi trabajo el último reto transitar por esta concurrida avenida de la ciudad de miami esta es la calle 36 que corre de este oeste en sentido paralelo al aeropuerto créanme cuando les digo que a cualquier hora del día el tráfico puede lucir como les muestro ahora en este vídeo esta es la cabina de mando del avión de nosotros en el día de hoy es el mítico más dos es el m de 80 aquí lo pueden ver un avión legendario una leyenda de la aviación en la que vamos a estar volando en el día de hoy estamos esperando bien los pilotos pues la meteorología en fort mayor a donde vamos en el día de hoy no está lo suficientemente favorable por temas de visibilidad para aterrizar así que estamos esperando por los pilotos y vamos a estar saliendo tan pronto tan pronto mejor en las condiciones de visibilidad en fort mayor así es que luce un avión totalmente preparado para ustedes es completamente vacío con todas las ventanas debajo le ponemos las ventanas debajo para que sientan el máximo placer con el aire acondicionado realmente bien frío para ustedes así que acompáñenme esto es un avión leyenda esto es un md 83 un avión que todavía vuela y es considerada totalmente una leyenda de los cielos así que aquí vamos a estar volando en el día de hoy acompáñenme en este vídeo así que nos vamos bueno y ahora mismo comenzamos el retroceso de la aeronave empezamos a retroceder vamos aquí saliendo del hangar vamos hacia una calle de rodaje y vamos a estar despegando en el sentido hacia el oeste de la ciudad no veo ningún avión despegando a mí pero hace un rato estaban despegando en ese sentido en esa dirección voy a tratar de mirar pero no veo el windsocket de la manca veleta no lo estoy viendo en este momento y no veo ningún avión despegando pero bueno empezamos el retroceso y vamos saliendo hacia Jacksonville íbamos a Fort Myers pero las condiciones meteorológicas están demasiado malas allá con el tema de la visibilidad y por motivos de tiempo no es recomendable que vayamos allá el viento está ahora mismo desde el sur pero no está tan fuerte vamos a ver en este dirección vamos a estar despegando comenzamos el rodaje vamos a estar saliendo en dirección hacia el este nos vamos a ir hacia el este por el aeropuerto de Miami así que vamos a tener una vista bien bonita de todo el centro de la ciudad todo el downtown de la ciudad de Miami así que por ahí vamos a estar saliendo estamos rodando ahora mismo por la calle de rodaje Kilo 9 Kilo 9 buscando la pista 8 izquierda es por donde vamos a estar saliendo en el día de hoy un clima bien bonito con algunas nubes estuvo lloviendo anoche pero el clima está espectacular ahora en American Airlines saliendo y por aquí vamos a estar abandonando la ciudad de Miami en el día de hoy para estar regresando bien pronto por esto va a ser un vuelo bastante corto vamos a ir hacia Jacksonville y de ahí vamos a estar regresando así que por ahora por Kilo 9 nos vamos hasta la pista 8 izquierda vamos a despegar hacia el este y vamos a estar viendo el downtown de Miami en el día de hoy aquí toda esta zona son los aviones de carga de ABC esta zona es completamente de carga está hacia el sector norte del aeropuerto aquí en comando de bomberos también como lo pueden ver allá al fondo miren aquí el centro de aviación el centro de inmigración muchos más aviones privados en esta zona del aeropuerto es donde se atienden todos estos vuelos privados las celebridades que no llegan en la zona del terminal donde llegan normalmente el resto de los pasajeros pues están llegando a esta zona del aeropuerto del otro lado de esa cerca que están viendo allá al fondo se encuentra la calle 36 por donde veníamos en el día de hoy por la mañana que les venía mostrando esa calle con bastante tráfico pues es la calle 36 y se encuentra del otro lado de esa cerca que tienen ahí esas laticas de esos contenedores que ven ahí como el que está sacando ese señor que les estoy mostrando pues son contenedores de carga allá adentro van muchas 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 cargas que llevan envían ustedes que hacen pedidos internacionales pues viajan en esas latas esas latas se meten dentro de la barrida de estos aviones como el que les estoy mostrando un Boeing 767 un MD-11 que está apareciendo en pantalla ahora se mete en la barrida de esos aviones y es la carga que ustedes reciben en toda la paquetería miren ahí en este momento miren están haciendo el proceso de cargar las latas del avión con la carga dentro de la barriga de los aviones aviones un poco más grandes aviones un poco más pequeños como este ATR-72 de carga que les estoy enseñando ahora mismo llevando toda la carga que están pidiendo ustedes miren este está a punto de salir está iniciando su proceso de arranque ven las hílices un poco lento y allá al fondo miren la curiosidad miren lo que les estoy mostrando acá al fondo este avión es el avión que se accidentó el de Reder que se accidentó aterrizando en Miami vean como está levantado y donde tienen los trenes de aterrizaje porque los perdió y ahí lo tienen todavía este vuelo que está bajo investigaciones así que ahí lo tienen este es el avión de Reder que se accidentó llegando aquí al aeropuerto de Miami lo vamos a estar visitando también dentro de unos días cuando las condiciones lo permitan más carga, más motores seguimos, seguimos rodando hacia la pista 8 izquierda desde donde nos vamos a ir en el día de hoy ya vamos dando la vuelta por la pista esta torre de control de Miami al fondo estamos en la 8 izquierda nos vamos por la 8 izquierda hay varios aviones esperando estamos nosotros ya de lleno en la pista y dentro de unos instantes vamos a estar comenzando la carrera de despegue hacia Jacksonville vean la bonita vista de esta aeronave de American Airlines aterrizando con la torre de Miami al fondo ya que estamos nosotros realizando los últimos chequeos ya para salir hacia Jacksonville luces aterrizaje abajo máxima potencia frenos de parqueo puestos listos para irnos listos a que suelten los frenos y nos vamos ahí está con la torre de Miami al frente y todos estos aviones en cola nos vamos hacia Jacksonville vamos por la carrera de despegue acelerando sobre la pista nada por delante de nosotros bella vista de Miami V1 rotación V2 y nos fuimos al aire Terminal de American al fondo la ciudad de Miami al fondo guardamos nuestros trenes aterrizaje y miren esta hermosa vista del terminal Delta y Echo del aeropuerto de Miami con el hangar de American Airlines la leyón los campos de golf de Miami precioso el día para un pueblo de la ciudad de Miami del aeropuerto de Miami del aeropuerto de Miami del aeropuerto de Miami el estadio de Miami ya está apareciendo por la izquierda en Long Depot y ya comienzan a aparecer los edificios más altos de toda la ciudad y ya comienzan a ser un rostro de la ciudad de Miami el aeropuerto de Miami el aeropuerto de Miami y ya estamos girando nos vamos a hacer norte ahí tienen la zona de la playa toda la zona de Key Biscayne una pista bien bonita tiene la vista bonita que tenemos ahora mismo que estamos sobre el sector ya de polores, debajo de las nubes lo que se encuentra es el aeropuerto precisamente que sirve la zona de polores de Hollywood mirenlo acá vamos a hacerlo con el entrenamiento ahí lo tienen, están apareciendo ya las pistas del aeropuerto de polores de Hollywood a la ciudad que lleva una pista realmente bien bonita bien colorida con todas estas nubes estamos con el medio de la ciudad pues estamos ahora mismo a la altura y velocidad crucero ya estamos a la altitud que debemos volar hacia allá el vuelo está tranquilo hasta este momento muy tranquilo el vuelo con muy buena temperatura dentro del avión bastante frío y un paisaje espectacular miren la vista que tenemos desde la ventana esta es la vista que tenemos desde la ventana son todas las planicias de la zona central de la península de la solida así que continuamos el viaje continuamos el vlog aquí van ustedes Victor y la avión un consejo para todos los amigos es que durante el vuelo y antes de despegar sobre todo tenga mano con botella de agua que empieza a hidratarte para que puedas evitar esos muertos calabres que te van a dar especialmente en vuelos muy largos así que mantente hidratado trata de tomarte al menos media o media vez antes de despegar porque creeme que en todos los lugares un ambiente más seco es la cabina de los aviones y esto estar deshidratado te puede dar a ir de otra cosa te puede dar bastante calambre especialmente en vuelo largo cuando estás en una posición sentado estás en una posición de reposo también para evitar los demás zona de compresión que se te da por la de los oídos puedes realizar ejercicios abriendo ese rato la mandíbula impresionando estas zonas debajo de los oídos también en esta mano puede ser una de más caro para estos niños así que esto es un vuelo de viento de la viento bueno ya estamos en descenso ya hemos pasado la primera sección de flamen estamos rompiendo ahora mismo esta barrera de nula que tenemos ahora mismo aquí en la zona de Jacksonville estamos con los minutos de aterrizaje un poco de un lado vamos a tener el tiempo por acá arriba bien distinto al que nos acompañó a nuestra salida en la ciudad de Miami así que así como vamos ahora realmente es un vuelo corto un vuelo de solamente unos 40 minutos de duración a veces cuando estamos entre dos capas de nubes diferentes nos ofrecen un paisaje como este que está mirando pareciera como si fueran dos cielos en uno como si las nubes que estuvieran debajo fuesen la tierra fuesen como el mar y encima que hubiésemos el cielo realmente solamente los paisajes que tenemos cuando estamos acá arriba miren otra cosa curiosa que les quiero enseñar ese humo que ven que está como que saliendo desde la punta del ala desde la mitad del ala se trata de condensación por fricción eso se forma cuando existe mucha humedad como es el caso y esa condensación se forma por la fricción del borde de ataque del flap de esa superficie que está extendida hacia abajo con la atmósfera con la humedad desde la atmósfera estamos a muy baja altura y estábamos en una condición de vuelo total de vuelo instrumental pues no se veía absolutamente nada hacia el exterior así que condensión condensación por formación de la superficie mecánica del avión contra la atmósfera es lo que tenemos en estos momentos es ese chorro que muchas personas a veces piensan que es el avión soltando combustible y no es así se trata de esta condensación que tenemos en este momento ya estamos a punto de aterrizar estamos casi que llegando a Jacksonville y vean el paisaje bien bonito que tenemos en estos momentos aquí en esta zona de la ciudad así que vamos a disfrutar del aterrizaje vamos con el avión prácticamente vacío debe ser un aterrizaje bien suave aquí en estos terrenos de la zona de Jacksonville con el tiempo todo nublado como lo podemos ver ahora mismo vamos bien bajito ya tenemos el tren de aterrizaje extendido ya hay las carreteras ya comenzamos a ver el perímetro del aeropuerto esta es la zona perimetral del aeropuerto estaremos viendo la pista en breves instantes logramos nuestro detento logramos nuestro detento bien suave las marcas del borde de la pista cortamos motores y vamos hacia el suelo ahí hemos tocado ese sonido que escuchan es la reversa de los motores la reversa de los motores que se utiliza para ayudar en el frenado de nuestro avión ahora con los frenos en las ruedas terminamos de suavizar la velocidad del avión encima de la sala se han desplegado los aeroprenos los frenos aerodinámicos de la aeronave bienvenido 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 el avión de Jacksonville y el avión ya estamos saliendo de la pinta inclusive al fondo tenemos la terminal principal del aeropuerto de Jacksonville donde podemos ver algunos aviones de Delta Algunos aviones de United y por supuesto la operación común en todos los aeropuertos de los Estados Unidos La operación de American Airlines Esas antenas que ven aquí en el medio son las antenas del ILS Son las antenas de la aproximación por instrumentos de las que las hablaba en un video anterior Con respecto a cómo se orientaban los pilotos y cómo volaban los pilotos en el aire Pues precisamente esas antenas pueden llevar un avión automáticamente a tierra En un procedimiento conocido como auto aterrizaje o autoland en inglés La torre de control al fondo apareciendo a su izquierda Y un avión de Delta, Delta Connection Este es un CRJ 700 o 900, de acá no lo alcanzo a distinguir bien Pero un avión de Delta rodando hacia la terminal Con muchos más pasajeros que están tomando sus vuelos en el día de hoy Así que hemos aterrizado la mitad de la misión cumplida en el día de hoy Pero vamos a continuar Vamos a continuar con más aquí en el canal Bueno, acá donde estamos ahora en estos momentos es un FIO Como les decía, aquí llegan los vuelos privados Los vuelos que no llegan al terminal Son vuelos, la mayoría de las veces, vuelos ejecutivos Vuelos de equipos deportivos Y vuelos de celebridades Estamos aquí en Jacksonville En el FIO de Shelter Y aquí estamos en estos momentos parqueados Con nuestra aeronave Vean este bonito avión de Delta Aterrizando en estos momentos Aquí en Jacksonville En Jacksonville un tiempo bien bonito El tiempo bien nublado Así que por acá estamos Y vamos a continuar con esta aventura del día de hoy ¡Suscríbete al canal! 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 en este momento tenemos este avión que está justo detrás, que está alistándose allá, está listo para partir de este otro avión que trae a nosotros, despegando en plena hora mismo aquí en el aeropuerto de Yanko, aquí estamos todavía, estamos a punto de salir comercial hacia la ciudad de Potores, y ahí vamos a estar yendo en taxi hasta la ciudad de Miami, cosas de este vlog, cosas de visto en el avión, vamos a hacer entonces un chequeo del aeropuerto de Yanko, qué tal es, qué tal está, mientras nos abandona este avión que tenemos todos aquí, mientras tenemos el avión. Bueno amigos, esta es la entrada del aeropuerto de Yanko, lo particular es la primera vez que me encuentro acá, la primera vez que estoy aquí, así que lo vamos a ir descubriendo juntos, vamos a ir mirando, no luce como un aeropuerto muy grande realmente, de hecho estamos entrando por la parte donde se recogen las maletas, precisamente como pueden ver no hay mucho personal, aquí en el aeropuerto de Yanko, estas son las cintas que llevan las maletas que salen desde la zona de chequeo hasta que los pasajeros las obtienen, aeropuerto de Yanko, un aeropuerto pequeño, aquí esta es la zona donde se rentan los autos, los renta acá, y más estelas de maletas, así que vamos hasta la zona de nuestro chequeo, tenemos que subir al segundo piso, aquí vamos, nos vamos para el segundo piso, estamos, vamos para el segundo otro piso, estamos ya a menos de dos horas de salir para la ciudad de Miami, de vuelta a la ciudad de Miami, así que vamos a encontrar ahora los que son, es que nos vamos a chequear, pero por lo pronto, bien bonito el aeropuerto de Yanko, bien chiquito, bien fácil, y muy fácil de encontrar todas las cosas, miren esto que gracioso, tienen todos los aeropuertos acá, tienen como que su firma particular, tienen esta decoración en el centro, bien bonita, las escaleras hacia abajo por donde veníamos nosotros, y ahora vamos a bajar por esta rampa, hacia abajo, hacia la zona allá de Ticketing, y la zona de TSA, donde vamos a pasar por seguridad, bueno ya cruzamos seguridad, y seguimos por aquí por el aeropuerto, como que sea muy extenso, ha empezado a llover, cuando llegamos estaba haciendo sol, pero poco a poco, se fue nublando el tiempo, a medida que estábamos esperando por el bolo de nosotros, se fue nublando un poco el tiempo, y ya actualmente está lloviendo, estaba llegando un frente frío, y ha llegado la lluvia, aquí a Jacksonville, estamos saliendo de la puerta A2, que está justo aquí delante de nosotros, a nuestra derecha, aquí como pueden ver, tiendas con Pandora, con souvenirs, con cosas donde puedes comprar, recuerdo es una cosa que me encanta hacer cada vez que voy a algún lugar, es comprar algún recuerdo de ese aeropuerto, y tengo como especie de un pequeño santuario, y ahí tengo todas las cosas que voy comprando en los aeropuertos, las voy, las voy coleccionando, cafeterías, y el diseño, un diseño muy bonito, con el domo de cristal encima, donde puede entrar toda la claridad, aquí en el aeropuerto de Jacksonville, les decía, primera vez que estoy acá, pero me estoy llevando una muy buena impresión, la fila de TCA, había un poco de tráfico, en este momento, a estas alturas, había un poco de tráfico, pero realmente, fluyó muy bien, nada comparado con Miami, y nada comparado con el flujo de Miami. Esta es nuestra puerta, vamos a ver si está el avión aquí, no veo el avión de nosotros acá, el avión de nosotros no está aquí todavía, vamos a estar saliendo a las 6 y 29 para Colorado, y esta es nuestra puerta, como pueden ver la lluvia con la torre de control detrás, así que vamos a esperar por nuestro vuelo. Bueno miren, aquí ya viene llegando el avión de nosotros, aquí está llegando, este es el avión que nos va a estar llevando hacia Miami, en el día de hoy. Personalmente, nunca he volado comercialmente, nunca he volado en JetBlue, así que va a ser la primera vez que huele en JetBlue, así que ya les estaré contando también como va la experiencia, aquí en Jacksonville con la aerolínea JetBlue, un Airbus 320, un Airbus 320 clásico como podemos ver aquí. Tienen los windows, perdón, estos son los jacks, que corresponden a la versión, la configuración clásica del Airbus 320. Aquí ya terminaron el proceso de parqueo, ahí le están poniendo los shorts, o sea los calzos, como se dice en español, y le están diciendo que ya le están conectando el equipo de plata. El avión apaga sus motores, una vez que apaga sus motores, apaga el beacon, y le comienza a poner los conos de seguridad, mientras el jetbridge se va a acercar. Todo esto ocurre mientras ustedes están adentro del avión, y también ocurre mientras están en la puerta de embarque. Ahí se acerca el jetbridge, se le acerca al avión, mientras le hacen la señalización. Vamos a acercarlo un poquito para que ustedes no vayan ahí mejor. Ahí están acomodando la puerta. Se acerca un poco más la telescópica, toca levemente el avión, y ahí lo van a conectar. Mientras ya los pilotos adentro de la cabina van cerrando el plan de vuelo, y las tripulantes van desarmando las puertas. Desarmando las puertas significa que ya el avión no se encuentra en vuelo, se encuentra seguro para poder desembarcar a través de las puertas, y no hay ninguna condición que amerite que sea una evacuación de emergencia. Por tanto, los tobos van a hacer las puertas y ya se pueden desarmar. Esa manguera amarilla que están alando hacia allá, es el aire acondicionado. Y esta otra manguera negra que están conectando aquí, esa manguera es la unidad de ground power unit, o sea, es la electricidad que va a recibir el avión. La manguera amarilla, el aire acondicionado. Esa manguera negra es la electricidad, la corriente que va a estar asistiendo en tierra al avión mientras se encuentre localizado en tierra. Cuando una aeronave llega, por la parte trasera se conecta la unidad de los lavatorios para hacer los baños, para vaciar los baños. Y esta pequeña puerta que tienen abiertos por acá, es donde está guardado el equipaje. Ya conectaron el aire acondicionado y ahora van a conectar la electricidad del avión. Mientras por la parte de arriba, ya podemos ver poco a poco los pasajeros que se van bajando. Así que ya llegó nuestro avión. Miren, por acá se viene acercando el equipo que va a bajar las maletas de estos pasajeros y las va a llevar hacia el terminal. Para que traiga inspección ellos la puedan recoger. Así que vamos a terminar el video por aquí y vamos a continuar. Por acá vamos para dentro del avión. Ya vamos abordando ya. Así que continuamos. Primer bolito en JetBlue, así que vamos a hacer también el review de aquí de la aerolínea JetBlue. A ver qué tal. Entonces, por lo pronto toda la experiencia en el aeropuerto de Pueblo Hotel de él muy bien. Magnífico. Sin ningún tipo de qué. Así que vamos para dentro del avión ahora. 25F. Tenemos ventanilla. ¿Por qué lo borraste? Tenemos ventanilla. Y tenemos nuestro avioncito de JetBlue. Totalmente vacío. Estamos siendo de los primeros en abordar por estar abordando como tripulantes. Así que estamos casi que al fondo del avión. Vamos a estar acá. Tranquilos en la parte de atrás. Así que ahí. Poder. Bueno, este no es un servicio que tenga más. Mucho tráfico. Es una ruta realmente corta. El Airxon Beach. Hacia full order. Pero. Tengo la fila mía completa. Así. Así que voy a estar yo solo en la fila. Lo cual es. Muy bueno. Pues estira los pies. Entonces. No tienes ahí una persona. Al lado tú. Así que. Muy bien. Yo encantado de la vida. Así que. Ya pronto estamos. Ya cerramos la puerta allá. Ya pronto estamos a punto de retroceder. Y vamos a grabar. El arranque de los motores como les decía. Mocer de la venta. Y pull it over your hand. Grab the straps around your waist. Click the buckle. And pull the straps to tighten. En. otras. Rodynamics. En un craquette. Ya lláueller. En seis metros a la puerta a yerdebox. Tigo la puerta a yった al miento. La obra. Pija locura. Pijines. Pijines. Por calles. En un formato. En un keepimiento local. ¡Gracias! 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 Es más que el paseo en Colombia por un vuelo puerto de 55 minutos. Y nada, así vamos a estar llegando pronto a la ciudad de Fulor, vamos a estar moviendo un taxi o una transportación a Asia a Miami. Entonces, eso es lo que va a quedar, cuando estoy grabando entonces el aterrizaje en esta ciudad de Fulor, Y pues nada, continuamos entonces ya un poco más cansados, pero aún junto a la energía que es necesario para continuar la aventura. Esto era lo que le decía en el interior del avión, bien bonito todo, su luz es azul, su pantalla está todo bien, 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 bien creado. Este es el de repente de jetpack, estamos volando en el día de hoy. Afuera, estamos con un poco de nudosidad, ya la hemos dejado y miren el paisaje tan bonito con las nubes que tenemos ahora mismo a bordo. Así que continuamos viaje, continuamos con nuestro viaje. Bueno, todo lo que yo le digo World Ride, me ha faltado por todo ese ahora. Así que, así me gustan los vuelos, me gustan los vuelos bastante públicos. Pasamos ahí un poco de turbulencia, estamos ya en descenso para la telesan. Vamos a volver a poner la cabina en azul, así que aquí vamos. Vamos a viajar un descenso, un rango descenso para el amenizaje en Colombia. En estas alturas del vuelo rompiendo la capa de nubas, ya la turbulencia era moderada. Les confieso que volvaban varios modelos de aeronaves, incluso volvaban en aviones pequeños como los aeronaves, son mucho más vulnerables a la turbulencia que el día primero. Pero les confieso que fue la primera vez que me sentí mareado por una turbulencia en un avión. No sé si quizás por el cansancio, la falta de sueño o la ambientación azul, pero el hecho fue que termine bastante mareado con esta turbulencia moderada que sentimos. Estamos en un paro de dos. Gracias por ver el video. 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 Y miren como está el tráfico acá para todo el tema de la recopilación. Gracias por ver el video. Ya de camino casi que a la ciudad de Miami de coger nuestro transporte para irnos a Miami. Bueno señores pues así termina el día. Así termina el video de hoy. Una visita a Jacksonville con varias sorpresas. Con un avión de JetBlue que tuvimos que tomar en el aeropuerto de Jacksonville. Llegada hasta el aeropuerto de Fort Lord. Del que no estaba para nada en los planes. Y bueno un viajecito por carretera hasta la ciudad de Miami con lluvia incluida. Pero sin duda es una magnífica aventura con una sorpresa también incluida con esa visita de los F-15. Que tienen una base ahí en el aeropuerto de Jacksonville. Así que yo me estoy despidiendo por ahora. Hasta el próximo vlog. Vamos a seguir con mucho más contenido interesante para ti. Suscríbete si aún no lo has hecho. Comparte este video. Dale me gusta si te ha gustado. Y en los comentarios déjame saber que fue lo que más te gustó del video. Y cuáles preguntas tienes para mí. Te leo en la caja de comentarios. Yo como siempre me despido. Soy Víctor. Chao chao.